El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha entregado el premio de novela Ciudad de Salamanca a Ramón Soria por la obra El barco caníbal y el premio de poesía Ciudad de Salamanca a Verónica Aranda por el poemario Dibujar una isla. Salamanca tiene una apuesta clara desde hace mucho tiempo por ser una ciudad de cultura, de conocimiento, de saberes y por eso apostamos por las iniciativas como la que hoy aquí nos representa de creación literaria. Y el ayuntamiento tenemos una apuesta clara con la cultura, un compromiso permanente con la cultura desde una óptica complementaria de lo público, el ayuntamiento, la administración local y también desde lo privado, desde quienes ejercen una actividad privada y aquí quiero hacer un reconocimiento a los editores que hacen, que arriesgan por la cultura y con la cultura. Ediciones del Viento, Reino de Cordelia, que hacen con el ayuntamiento de Salamanca esa combinación también importante, sin duda fundamental para que esto sea una realidad. Más de 300 han sido las obras presentadas en esta edición, haciendo así de estos galardones una referencia importante en el mundo de las letras.